En la madrugada me encuentre cantando dormido despierto yo vivo soñando y jamás una salida fugaz vinimos a tratar de acá la laguna Herradura para probar la estrella floja la estamos llevando otra vez para Empedrado y de ahí se va a ir para Concordia el mes que viene hoy vamos a aprovechar que está bastante tranquila el agua y vamos a salir al río con la lanchita con la estrella floja está muy crecida la laguna está creciendo por suerte todavía no se ve la entrada del camalote estuvimos viendo alguna imagen del Paraguay arriba y se viene un camalotal impresionante una crecida muy grande bueno ahora bajamos la embarcación vamos a esperar hasta las 2 de la tarde que ahora la guardería bajamos la embarcación y vamos a salir al río a buscar algún pozón bien profundo y a buscar armado vamos a ver si se nos da alguno armadito obviamente siempre, siempre, siempre con la esperanza de que se dé algún pacucito que esté ahí entre los armados allá está Genaro hoy me acompaña Genaro trajimos un buen tereré vamos a llevar la sombrilla porque está picante el sol y bueno la idea es sacar un armadito probar la lancha y esta noche ya cocinar unas empanaditas de pescado como previo al asado al corte de semana que hacemos toda la semana y bueno los muchachos esta noche seguramente van a estar presentes todos ahí en la reunión así que bueno ahora a esperar bajar la embarcación y salir al agua y a buscar los armaditos acá está Genaro con la gorra del que esto es la boga del amigo Jonathan que jamás mi canto muera en el silencio que se vuelve estrella en tu firmamento que no queden huellas de tanto cansancio que se borren solo con tomar mis manos no hay cosa más triste de un hombre sin sueños una vez sin ala no levanta abuelo se abunda no hay las voces de a poco se fueron callando bueno ya estamos acá en el lugar de pesca la lanchita espectacular hasta ahora no ingresó nada de agua estaba teniendo un problemita queremos agradecer también de paso a a Dani Gamarra y el taller de Binjón que siempre está con nosotros nos da una mano con los equipos con los servis con las embarcaciones así que un abrazo grande Dani siempre siempre ahí al pie del cañón acá está Genarito tiene ganas de sacar unos armados ¿sabes? sí bueno vamos a mostrar la carnada que vamos a hoy conseguimos acá unos mangos ahí en la guardería de lancha trajimos el pan y la mostaza que es exclusivamente para armados y unos ya está ahí ya está ahí mango para el pacú también va a picar más pero se puede dar pacú con estas dos y bueno acá está el tereré infaltable este lugar está viniendo mucho cambalote mirá ahí está pasando un carrizal estamos a 10 metros más o menos a profundidad es un lugarcito que siempre nos da bueno armado y también nos dio varios pacú estamos agua abajo de la desembocadura de la laguna Herradura unos 3.000 metros 3.500 metros y bueno ahora a encarnar y a probar estamos acá con nuestra sombrillita nuestra base de sombrillas que nos hace el amigo Ramón espectacular no se mueve por más callada tormenta sombrillita genaro carnada y río ahora falta el pescador el primero el primero cuéntate ahí un hermoso armado lindo 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 armado está bien enganchado sigue bien normal cuéntate ahí vamos a seguir seguimos seguimos dale dale genaro enganchó uno con pan este está más lindo parece dale dale ril porque se te va ahí el palo dale que acá está lleno el palo no le de tregua dale con un atadito de pan con mostaza picó toma está lindo o no hermoso está fuera de estado está cansando primero recién ahí nomás quédate dale 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 no más dale falta todavía ahí nomás ahí nomás lindo tráeme 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 para acá tú guarda la caña en la punta sí sí perdón ya voy ya voy mira mi cañano va por ahí se va creí mi cañano vamos está bien enganchado así que lindo armado lindo 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 buena gena toma las voces de a poco se fueron callando pero hay una eterna que sigo escuchando la vida 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 ojo bien abierto que nadie te quite lo que lleva adentro velando mis sueños voy por el camino adentro de mi alma te llevo conmigo hay cosa más triste que un hombre sin sueño una vecina al alto levanta abuelo señor señor en ahí el brujo ché salió salió ché toma ¡Ahhh!